Ditel Brandao, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Estás haciendo ahí gestos y tal y estas cosas y eso. Te voy a empezar el programa poco a poco. Cuando viene a Pitarte, pues ya empiezo antes de que se quiera la luz roja. Irene Ferreiras, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Vicente a Pitarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Isidoro San José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, me alegro. Me alegro de que estés bien. Yo también. Yo la verdad es que lo celebro. El que más se alegra soy yo. Bueno, esta mañana, me gustaría empezar por aquí luego. Si quieres, Isidoro, contamos lo del partido del Madrid y tal. Preguntamos a Irene por el devenir de la Liga y Verde Rola y tal. Tiene cuenta que en esta tertulia hace una semana fue el primer sitio donde se debatió qué pasaría si el Madrid pone tres centrales. Os lo recuerdo, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que me acordé de ti. Claro, si es que aquí uno va sembrando y no... Yo creo que nos escuchan. Fíjate. Valverde es la titularidad, ¿eh? O Vicente habló con el señor Real Madrid. Eso es. Transmito todo lo que hay que... Escuchar no nos escuchan. Lo que está en duda ya es si nos obedece. Esto es una comunicación de ida y vuelta. No solo recibimos mensajes, también los trasladamos. Bueno, esta mañana... Ah, pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Hablamos de lo que vosotros queréis. Dieter, ¿de qué quieres hablar? Cuéntanos. No, 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 yo iba por saber, por saber. ¿Tú quieres hablar del Madrid? Por traducir un poco, Dieter no es que quiere hablar de fútbol, quiere, como hace habitualmente, decirle a los que practican el fútbol lo que tienen que hacer. Correcto, con la ayuda de la gente que sabe de verdad, Isidoro e Irene. Bueno, yo creo... Tú a pitarte, tú ordenas, ejecutas. Bueno, creo que hablar del VAR también es hablar de fútbol, Dieter, y probablemente en la última semana y media la polémica que ha suscitado, concitado el videoarbitraje, pues evidentemente está ahí, todo alimentado con lo que le sucede a los equipos grandes, porque ya sabemos que tienen más eco mediático, pero que los equipos pequeños también sufren los errores del VAR, que hoy por la mañana, Vicente, los expertos, los que se dedican a esto... Los responsables han insistido o han minimizado de alguna manera, ¿no? Siente el Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carvallo, junto a Clos Gómez, el responsable... En un ejercicio de transparencia, eso sí que hay que decirlo, ¿eh? En un ejercicio de transparencia, después de filtrar en un ejercicio de falta de transparencia, que no iban a hablar de estas conversaciones, no iban a contar las conversaciones que se habían producido internamente en el penalti... Pero se han desfiltrado ellos mismos. Se han desfiltrado ellos mismos. Pero lo valoramos entonces, positivamente, ¿no? Es que no sé qué se puede valorar positivamente de todo esto. Pues lo que tú quieras. Sinceramente, no sé qué se puede valorar positivamente de todo esto. Hoy además hemos oído esa conversación entre el VAR, el asistente de VAR y los árbitros sobre el terreno de juego, y claro, uno todavía genera, tiene todavía más dudas. No sé si habéis tenido ocasión de oír esa... ¿Podemos escucharlo? Yo un par, sí. ¿Podemos escucharlo? Venga, lo de Vinicius, va. Venga, lo de Vinicius. Quiero vela. Me ha pitado nada. Quiero vela, quiero vela. Nada, 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 nada. Tiramos por delante. José Luis, todo ok. Todo ok, José Luis, todo ok. Ok. Nada, nada, nada. Tiramos hacia adelante. Es lo que le dicen desde el centro de arbitraje, que creo que está en la Real Federación Española, ahí en las Rozas. Lo que le dicen al árbitro, al colegiado, que estaba en ese momento, no sé si dudando sobre lo que era Vinicius, o esperando asesoramiento, por lo menos sí. Bueno, insisto en que es un resumen de lo que ocurre durante aproximadamente... ...un minuto de juego en el que el árbitro pide, no pide, sino que espera a ver qué ocurre desde el VAR, porque esto es muy importante aclararlo. ¿Sabes qué pasa, Juan Pablo? Cuéntame. Que nosotros los medios de comunicación tenemos gran parte de culpa en una cuestión importante del VAR. Los que os aburríais este verano hablando del VAR y no nos dejabais explicar algo que sí que hizo muy bien la Liga y la Federación Española de Fútbol, que fue tratar de enseñarnos de la mejor forma posible cómo funciona el VAR, cuando vinimos a los medios de comunicación, los que trabajamos cada uno para intentar explicarlo, entre que era verano y la mitad de la gente estaba de vacaciones y los que nos apetecía hablar del tema, hay mucha gente que a estas alturas de la competición no comprende cómo funciona el VAR y todavía seguimos oyendo que el árbitro pide al VAR, el árbitro no pide el VAR en ningún momento. Y esa es una cuestión que hay que transmitir para dejar de poner el foco sobre el árbitro en concreto, que no pide el VAR. El VAR y el asistente de VAR son los que están en esa sala de la que hacía referencia en Las Rozas y son ellos, exclusivamente ellos, los que pueden abrir la comunicación con el árbitro para decirle, no reanudes el juego y ahora te notificamos qué ocurre o qué no ocurre para que tú valores qué es lo que hay que hacer. Pero el árbitro no pide el VAR en ningún momento. El árbitro no para el partido. El árbitro solamente hace lo que le dicen por el pinganillo que pudo hacer, que es no reanudar el partido hasta que le digan qué ha ocurrido en una acción concreta. E insistimos, el VAR lo revisa todo, especialmente las acciones dentro del área, todos los goles, agresiones y jugadas de ámbito físico y geográfico porque el balón se haya marchado del terreno de juego y todo esto. Pero lo que hemos visto esta mañana es un ejercicio, yo no sé si de transparencia o no, pero desde luego es un ejercicio de ineptitud por parte del árbitro VAR que estaba en Las Rozas y que no ve penalti, donde es evidente que hay un penalti. Déjame que diga una cosa con respecto a lo que la audiencia de este programa ha podido escuchar porque si alguien se incorpora hoy a la audiencia de este programa, si alguien nos está escuchando por primera vez, a lo mejor dice que hay que ver que sinvergüenzas estos de fútbol de radio y tal que no han querido comentar en contra de lo que les recomendaba Vicente Azpitar de cómo funciona el VAR. Lo digo porque en este programa, Vicente, y tú que tienes buena memoria, te acordarás, hemos contado en numerosas ocasiones y hemos citado en numerosas ocasiones la noticia que se hizo en su momento el día que se abrieron las puertas del VAR para que conociéramos cómo se explicaba, lo hemos citado aquí en este programa, la noticia que hicisteis en Libertad Digital y se ha preguntado en numerosas ocasiones a ti y a Sergio Valentín, que fuisteis los que acudisteis a la ciudad del fútbol de Las Rozas a ver cómo funcionaba, los que pudisteis explicar en este programa el funcionamiento del VAR. El VAR de esta mesa, que es Dieter Brandau, que en aquel momento estaba sentado donde tú estabas sentado, recordará perfectamente cómo el señor Juan Pablo Polvorín nos pidió en repetidas ocasiones que pasáramos el tema porque no tenías ningún interés en saber cómo funcionaba el VAR. Yo tenía interés hasta el punto de que yo fui el que acuñó el término de la Liga de la Justicia, si fui yo, si fui yo, hablar de la polémica y de la polémica. Es igual. Pero los medios tenemos parte de culpa en esto, no hemos sabido transmitir realmente cómo funciona el VAR e insisto en que hay mucha gente que no tiene claro cómo funciona el VAR a día de hoy. Pero independientemente de eso, que todavía tenemos tiempo de seguir explicándolo, lo importante es que, insisto en que lo que hoy hemos conocido demuestra que el VAR también se equivoca porque ya no entro en la jugada del fuera de juego de canales en el Benito Villamarín porque sabéis que hay otra polémica también entre programas y redes sociales, programas de otros medios de comunicación, un arquitecto que dice que hay fuera de juego por 10 centímetros, otro arquitecto que dice que está habilitado por 2 centímetros, ya no entro en esa polémica porque resulta que, esa también me la voy a apuntar yo, yo fui el primero que habló de lo mal que estaban tiradas las líneas del VAR en este país, con el choteo máximo de mucha gente que ahora se ha ido dando cuenta de que las líneas estaban mal tiradas en el VAR. Una pregunta, con respecto a lo que han manifestado esta mañana los responsables del vídeo arbitraje, han dado datos de porcentaje de aciertos y de errores, quiero decir que también creo que es importante que los pongamos sobre la mesa porque pudiera parecer, escuchándote Vicente, que el VAR es una chapuza que no funciona para nada. No, no, perdona, no, 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 yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que el VAR es el gran acierto del fútbol español, ahora lo que ocurre es que los errores que comete son errores de bulto, porque además, en ese porcentaje del que hablas... No, de bulto seguramente, Vicente, le parezcan errores a todos los equipos que estén en el pequeño porcentaje de errores, de margen de error que tengan. Dime de qué sirven las estadísticas, o sea, me parece que hacen un ridículo astronómico unos tipos que salen a dar unas estadísticas, ¿en base a qué? Porque resulta que ellos mismos han dicho que hay que unificar el criterio dentro del VAR, con lo cual te pregunto, ¿el penalti que no pitan en el Bernabéu a favor del Real Madrid lo meten en las estadísticas, como acierto o como error? Vicente, vamos a ver... No, no, dime, ¿como acierto o como error? Lo único que quiero decir es que el penalti de Vinicius probablemente haya sido lo más mediático del VAR porque afecta a un equipo como el Real Madrid, donde todo siempre es noticia. Pero que hay muchos otros equipos, pregúntale al Valladolid, pregúntale al Atleti de Bilbao, que venga aquí Jaime Ugarte a contarnos cuáles son esos equipos que han sufrido el Levante. Esta semana emitir un comunicado protestando también por el criterio, por ese penalti que le pitan en contra en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Pero, por favor, respóndeme. ¿Dónde está la acción del penalti de Vinicius? ¿Es un acierto porque el VAR ha decidido que no es penalti o es un error porque todos hemos visto que es penalti? Pues no tengo ni idea de la manera en la que yo lo considero. Porque si para ellos no es penalti es un error, es un acierto. Pero si para el resto no es penalti, ¿qué ocurre? Imagino que eso ya, pues claro, queda al criterio. Eso salir dando hoy unas estadísticas me parece ridículo. La clave está en que hoy hemos visto una conversación en la que se pone de manifiesto de forma evidente ante la opinión pública que hay un tipo en una sala de las rozas que se equivoca. Porque hasta ahora, cuando un árbitro se equivocaba sobre el terreno de juego, pues había mucha gente que podía decir, todo ocurre muy rápido, puede cruzarse un tipo y no verlo. Es verdad que el árbitro que está en el Bernabéu parece que no tiene buena visión de lo que ocurre con Vinicius. Es una acción muy rápida. Vale, perfecto. Pero el que está en las rozas y ve la repetición cuatro veces y no le dice que hay penalti cuando es un penalti evidente. ¿Y si Doro quiere decir algo, creo? No, no, no. Hasta los 20 minutos. Es el que menos parecía que quisiera hacerlo. Yo respecto a esto, que mira, además me toca muy de cerca. Porque, a ver, llevamos dos jornadas en las que hemos tenido muchas protestas del arbitraje y demás. Yo siempre he sido de respetar el error humano, porque al final los árbitros se equivocan, los entrenadores, los jugadores, y tenemos que generar cierto clima de respeto ante esos posibles fallos. Creo que la propuesta del VAR es positiva y yo creo que el índice de error, independientemente de que haya errores más gordos o menos gordos, se ha reducido. Es bajo. Es bajo. Es decir, antes había muchos más errores porque tú simplemente no tenías la posibilidad de revisar ciertas jugadas. Pero claro, ahora teniendo la posibilidad esa, pues entramos en que la gente ya es, pues tienes menos, al final te vas a quejar. En el momento en el que tú tienes la posibilidad de revisar una jugada y existe un error, pues ahora ya nosotros nos hemos vuelto mucho más críticos. Entonces creo que es un proceso que va a necesitar de tiempo para que poquito a poco vayan puliendo esos defectos que está teniendo, pero creo que es positivo para el juego. A mí, por ejemplo, me quitan tres puntos por un error de bulto y me arrepienta una liga. ¿Vale? Entonces creo que es positivo. Pero por terminar, mientras Isidoro hace su reflexión... No, 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 es un tema, lo digo abiertamente, no me importa un pie este tema. Bueno, por terminar... Para resumir, es que no me importa el bar... Participa un poco en la tertulia, aporta algo. Que coste que no me importa. O sea, todos los 20 minutos que Vicente se está tirando con el bar, yo me los hubiera tirado en otro bar tomándome una cervecita o una Coca-Cola. Porque no me importa, o sea, es que es un tema, como tú bien dices, si el bar lo que viene es aclarar cosas y con el bar, a pesar de que tienes siete diferentes cámaras que te dan siete diferentes formas de ver la jugada, se equivocan. O sea, se equivocan o se quieren equivocar. Porque yo en esta jugada, con esta respuesta tan inmediata de Vinicius, ya no entro a valorar si es penalti o no. Pero cabe la posibilidad. Pero para mí es penalti, ¿no? Pero tú no puedes inmediatamente... La jugada se... No, 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 Isidoro, porque lo ha dicho Aspitarte. Lo que hemos escuchado es el resumen del momento en el que desde las rozas empiezan a hablar de esta jugada. Y es a mí... Y no es tan inmediato. Lo que nos han hecho es... No, no, no. No fue tan rápido. No fue tan rápido. Pero es a mí lo que me lleva a ver el error grave. Para mí el error grave no es un error de interpretación. De es penalti, le toca, no le toca. Para mí el error grave está en quién manda en el partido. Quién es el árbitro importante del partido. Quién es el juez de ese partido. Es la duda. Quién es el Tribunal Supremo y quién es la audiencia provincial. Quién es el constitucional y quién es el juzgado de guardia. Porque el árbitro, que está viéndolo en la televisión, escucha a Munuera decir, ¡Toca, toca, toca, siga! Y él empieza a gritar, ¡Quiero verlo, quiero verlo! ¡No, otra toma! ¡No, quiero verlo más, quiero verlo más! Y después de un minuto... Exacto. ...dice, ¡Toca balón, sigan! Un minuto teniendo que ver siete tomas diferentes y después de dudar mucho, no le dices al juez, al árbitro, al que está en el campo partiéndose la jeta, ¿por qué no vas a verlo? Míralo. Por eso, eso es lo que a mí me preocupa. A mí es lo que me parece el error grave. Es decir, oye, no, porque además, muchos que defendían que no había sido penalti decían, es que como no ha habido discusión, el VAR no entra, el VAR no entra, el VAR no entra, el VAR no entra. Ahí hemos visto que el árbitro gritaba como un poseso diciendo, quiero verlo y pónmelo otra vez. Porque decía, es que no lo sé, no lo sé. Y en una toma, que yo, es en la toma en la que decide, en la toma en la que se ve más claro que es penalti, él dice, venga, que toca balón, sigan. Y digo, oye, ¿y en función de qué eres tú el que no le das la oportunidad al árbitro de campo? ¿Y por qué el árbitro de campo no lo solicita? Porque el árbitro de campo no lo tiene que solicitar. Juan Pablo, he empezado gritando eso, que el árbitro no puede pedir el VAR. No estoy diciendo que él pida el VAR. Juan Pablo, escúchame, es que te respondo a tu pregunta. El árbitro toma una decisión en el campo y dice, ha tocado balón, sigan. Por el pinganillo, nada, 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 nada. Pero le dicen, que no reanude. Y entonces el árbitro ya sabe que tiene que esperar cuando el balón salga por banda o se para el partido. Nada, nada, nada. ¿Has acertado? Ya está. ¿Has acertado? ¿Él para qué va a pedir nada? Pregunto. Bueno, pero aún así por norma. Pregunto, porque hay muchas dudas sobre el VAR. Pero que no pide, que no pregunta. Es que esto no es como el baloncesto. Pide el VAR, pide el VAR. El árbitro no se comunica con el VAR, es el VAR quien se comunica con el VAR. Quiero decir, que la gente lo tenga claro, que la comunicación es unidireccional. Juan Pablo, eres tú el único que no lo ha entendido. Bueno, coño, pues me parece muy bien, Vicente, pero precisamente por eso, me lo explicas, me lo puedes explicar porque... Que ya lo ha entendido todo el mundo, que el árbitro no pide el VAR. Vale, cuando... Lo único que yo digo es que una vez que dice para el juego y empiezan a ver, pues siga, no siga, dame otra toma, dame otra toma, dame otra toma... Él espera que le digan lo que ha ocurrido, punto. Vale, perfecto. El árbitro no existe ninguna posibilidad de que diga... No, de hecho, el VAR incluso para que lo vea el árbitro le tiene que decir, vete a verlo. Es que eso debería ser el final de cada una de las revisiones del VAR. Bueno, bueno... Que el árbitro principal y del campo sea el que decida... Es que a lo mejor el sistema... Si sí o si no. Es que a lo mejor lo que digo yo es que el sistema puede... En el sistema se puede decir... En el sistema, quiero decir, vamos a ver, el VAR es una herramienta que estamos empezando a usar y que habrá que familiarizarse con ella y perfeccionar. Lo que yo pregunto es... Ya sé que están hechas las cosas de una manera, pero pregunto, si después de un minuto y pico en el que pide una toma y pide otra toma y pide otra toma y pide otra toma... Vale, al final dice, creo que no toca, siga, ¿vale? Pregunto, ¿no sería deseable que el árbitro pudiera decir voy a acercarme a verlo un momento? Para tener un criterio distinto a lo que ellos manejan allí. No, porque ellos dan por hecho que el criterio es el mismo. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo va a ser el criterio a ojos de dos personas diferentes el mismo, Vicente? Porque hay un reglamento, entonces el reglamento es... Pero el reglamento estará para cambiarse, digo yo también, ¿o no? No, son las tablas de la ley. En este caso es evidente el reglamento. Todos sabemos por qué es penáltilo de Vinicius. Otra cosa es que los ojos vean si el portero toca... Los ojos, no el reglamento, vean si el portero toca el balón y desvía la trayectoria o no, que es por lo que se decide y por lo que toma la decisión el VAR en Las Rozas. ¿Por qué no tiene que ver el árbitro cada jugada? Porque el árbitro que está en Las Rozas está igual de cualificado porque es el mismo árbitro que la semana que viene se va a cambiar y va a estar en el césped en lugar que el que va a estar arriba, con lo cual no es necesario que el que está abajo en el césped se vaya a ver la imagen. Y por cerrar el comentario que quería hacer antes, las dos grandes polémicas de este fin de semana, además del penalti del Atlético de Madrid, hablo del partido del Real Madrid, las dos grandes polémicas son la del penalti de Vinicius que viene de largo y sobre todo la de canales. Y a mí esa, sinceramente, dentro de que la tecnología presuponemos una infalibilidad importante... A ver, el VAR... Un segundo. No, así no está bien. No está bien. Es que te has metido en un... Se presupone que es infalible. Sí. A partir de ahí hay una moneda al aire. ¿Por qué? Porque por el motivo que sea, el VAR no es capaz de distinguir por los planos que está ocurriendo si está 10 centímetros, que son 10 centímetros en el juego, o por 2 centímetros habilitado. En caso de duda, no hay fuera de juego. Bueno, pues a mí en esa moneda al aire, sinceramente, no me parece polémico el gol de canales del otro día. Ahora, el penalti de Vinicius me parece una hecatombe, vamos. El penalti de Vinicius, lo peor es que no den la oportunidad. Y en la mano del Atleti, lo peor es que no den la oportunidad. Y la jugada del Getafe contra el Atleti, que no es necesaria esa oportunidad, que el árbitro que está arriba lo ve tranquilamente. Que no lo ve tranquilamente. ¿Cómo no lo va a ver tranquilamente? Entonces, ¿por qué se llama al árbitro para ver una jugada? Si son tan iguales, si los dos tienen la misma capacidad de decisión, y si uno tiene siete tomas, ¿para qué ponen un monitor a pie de campo para que el árbitro vaya a ver? Juan Pablo, porque en ese momento ese árbitro fue honrado y dijo, no lo tengo claro, que sea el que se va a llevar los pitidos y los aplausos, en el campo, el que decida. Y yo creo que no en todas las jugadas se puede hacer, porque entonces el fútbol se convierte en baloncesto. Pero en jugadas como esta, en la que tú necesitas ver siete planos una jugada... Que la vea el árbitro también. Dices, oye, chico, Munoera, hazlo tú que a mí me da la risa. La parte que yo no entiendo es por qué el árbitro no puede decir, oye, me gustaría ver algo más de lo que yo he visto. Me voy al VAR con B, con Isidoro y con Irene. Vicente, que ya sé que no es así. Vicente, que ya sé que no es así, pero que se podrá hacer así porque es una herramienta que estamos empezando a utilizar. Se podrá cambiar la cosa. Dilo para irte a publicidad. Ya he entendido que el árbitro no pide el VAR. No, lo que no he entendido es... El único que pide el VAR aquí es Isidoro, ¿no? Sí. ¿Qué queremos? ¿Mas cañita? Por ejemplo. Venga, pues nos la vamos a tomar. Continuado el asunto del VAR, podéis hablar de lo que os da. Isidoro, Isidoro, no calla ni en las pausas. Qué bárbaro. Si habla en directo, imagínate en las pausas. Madre mía de mi vida. ¿Te dale Artifin para algo? Sí, sí, necesito Artifin. Sí, sí, sí. ¿El gel o las pastillas? Ambos. Lo que mejor funciona. Ambos. Bueno, lo que mejor funciona son las dos cosas. Te parece mentira que después de tantos años en este programa no sepas que las dos cosas funcionan igual de bien. Uno hay que ser constante, método Isidoro, una pastillita. Me aplico los dos. Yo no soy constante. Pues entonces el gel. Y lo otro es el método brandado. Sí, yo a eso me refería realmente. Si va acompañado de una friega, mejor, ¿no? Correcto, correcto. Mira, mira, eh. El caso que... Eso que te llevas. Le he contado a Irene en un caso de este fin de semana, te das el masajito y pa'lante. El método tiene que ver mucho con que yo no practico ningún tipo de deporte y tú sí. Por eso, por eso, por eso. Bueno, miento. Sí practico algún deporte. Yo tampoco practico deporte y no soy constante. No, yo sí miento. He mentido, he mentido. He mentido, he mentido. Por ponerme a tu altura he mentido, lo siento. Y aquí te hace tú las pastillas. Sí, además que no practicas ningún tipo de deporte no hace falta que... Ni tu fútbol ni nada no hace falta que nos lo digas. Eso se sabe. Bueno, tenías que pillar, ¿no? Tenías que pillar. Pero tengo buena planta ahora, ¿no? Esa sí, esa sí, esa sí. De un tiempo a esta parte te has quedado con un figurín macho que parece... A lo mejor hago deporte. Sabemos a qué te refieres, Vicente. Corramos un tupido velo. El Real Madrid, Isidoro San José. Ayer le hice la misma pregunta a... No sé a quién, a los que estaban. Pues si es la misma, no la repites. No, porque es que lo que le preguntaba es que me interesa mucho el criterio de Isidoro sobre si le gustó el Real Madrid o no, porque ayer anduvimos discutiendo. Y el Real Madrid, por supuesto, también. Vamos a seguir discutiendo. O sea, que no te gustó. La primera parte, me gustó cosas del Madrid, sobre todo su aptitud. Esa es. Ahí está. Su trabajo, su presión, eso me gustó y... De todos, ¿eh? De todos. Sí, sí, de todos, de todos. He hablado del Madrid, no he hablado de... Por eso ya, pero digo, que lo difícil es que estén los once. Y la segunda, pues volvemos a la rutina habitual. No sé por qué ni por qué no. Yo creo pensar que fue por Benzema... No lo sabes o lo sospechas pero no lo quiere decir. No, es que volví a ver el mismo equipo que ya sin presión y no sé cuál fue el motivo. O sea, porque obviamente el Betis iba perdiendo, tenía que hacer algún cambio en su juego, pero también el Madrid tiene que ver en eso. O sea, si tú a uno le quieres pegar pero él no se deja, al final vamos a ver quién es el más fuerte. Ayer discutimos sobre eso que estás comentando Isidoro que muchas veces no es un equipo el que se echa atrás sino otro el que te obliga a que te eches. Sí, por supuesto, pero bueno, el equipo en este caso, el Real Madrid que se supone que es el... O sea, ¿dió un paso atrás el Madrid? Yo creo que se dejó amedrentar un poquito. Vale. O sea, igual que la primera parte se suponía que el Betis iba a salir con más fuerza y fue el Madrid el que dio un paso adelante y lo... Bueno, no digo lo acogotó pero hizo una presión muy buena la segunda no fue así. Y es cuestión de correr, no es cuestión de otra cosa. Yo que fui el que sacó el tema el otro día y tengo que reconocer que a mí la posibilidad de los tres centrales me gusta. Es una posibilidad y además hablábamos de estadísticas que lo habían hecho Movistar Plus como los equipos que juegan con tres centrales esta temporada estaban teniendo un porcentaje de victorias mayor que los que juegan con otro sistema y además le pregunté a Irene que recuerdo que dijiste que jugabas con tres centrales. A mí lo que me sorprendió del Madrid ya no es que jugara con los tres centrales es que jugando con tres centrales puso jugadores que en teoría eran más defensivos de los que podía haber puesto en otros puestos por ejemplo en los laterales o en el medio centro. Yo no sé cómo lo viste tú o si en tu equipo bueno claro lo que pasa es que tú en el rayo tú haces milagros tú tienes las que ¿cuántas jugadoras tienes ahora mismo de la primera plantilla? ¿Cuántas se te han curado? 14 Disponibles pocas ahora mismo estamos 12, 13 12 o 13 disponibles de primer equipo bueno pues imagínate que en vez de entrenar al rayo vallecano entrenaras al Real Madrid y que el Real Madrid no tuviera una plaga de lesiones con los que contaba el otro día Solari pone tres centrales y yo pensaba que si ponía tres centrales era a lo mejor para que Marcelo pudiera hacer el papel que no hace cuando juega con cuatro defensas o a lo mejor para darle a Odio Zola ese carril o a lo mejor para hacer un Casemiro solo de pivote de stopper con otros dos centrocampistas más liberados y sin embargo no fue así ya bueno yo creo que prevalece la idea sobre el dibujo entonces bueno independientemente de como estructuras es al equipo el modelo de juego va a seguir siendo parecido ¿qué te da la diferencia? la característica de los jugadores que es a lo que me estás preguntando sí que es verdad que mete dos carrileros que tienen un perfil pues no de prodigarse tanto en ataque como puede ser Marcelo yo creo que en este cambio de sistema que creo que Solari ha dicho que ha sido algo puntual buscaba eso tener un poquito más reforzado a nivel defensivo el equipo quizá Reguilón y Carvajal son jugadores mucho más ordenados más comprometidos tú cuando tienes un carrilero en este tipo de sistemas tienes que tener muy claro cuando tienes que tener faceta ofensiva y cuando tienes que tener faceta defensiva y quizá poner a Marcelo en ese puesto es pues si ya de por sí Marcelo es un jugador que tiende a irse para arriba es darle un poco el mensaje de ahora haz lo que te dé la gana es que yo intuyo fíjate y al final acabas con el carrilero derecho hundido para intentar equilibrar eso y acabas con una línea de cuatro igual y Nacho de lateral que es lo que luego yo creo que quedó mal pero fíjate yo creo que esto es total especulación conjetura yo creo que en el esquema que puso a lo mejor pesó más el estado de forma el estado de forma es decir la doctrina de San José eso no hay duda es decir que cogió y dijo a ver ¿cuáles son los once que están en mejor forma? yo estoy convencido de eso Pan Pan dijo Odriozola con Carvajal pues ahí tengo que elegir y dejo a Odriozola afuera dice pero vamos a ver ¿Marcelo está en mejor forma que Rey León? no fuera Nacho está bien Nacho siempre está bien ah pues lo meto oye pero es que Varane parece que recupera venga Varane a Sergio hay que meterle porque parece que está otra vez de Capi Valverde está bien dentro Casemiro está bien ahí ahí dijo pero ¿cómo voy a salir sin Casemiro? venga Modric está bien lo meto Vinicius está bien sí pero que está con fiebre que se vengan los 40 ala Benzema y los puso si es verdad pero en el caso de la banda derecha es cierto que podría haber algo de debate pero en la izquierda con Reguilon y Marcelo yo creo que ahora mismo pocos madridistas dudan de que está mucho mejor el canterano que la estrella y desde ese punto de vista a mí me parece un ejercicio de valentía porque con tantas bajas dejar fuera a Marcelo yo creo que bueno ahí Solari ahí Solari envía un mensaje a la plantilla de similar al que envió muchas veces Zidane y que aquí tantas veces hablábamos yo no sé si de valentía o no pero de brillante es la explicación que nos ha hecho Irene porque es la que nos permite entender que Marcelo no tiene por qué funcionar con una defensa de tres que muchos dicen bueno pues que juegue con una defensa de tres y pueda poner a Marcelo es que a lo mejor descompensa es cuando más puede descompensar al equipo incluso con una defensa de cuatro porque si tú le pones directamente de medio volante por delante lo que sea pues ya está todo el mundo asume su rol pero si no es así empiezas a descompensar el equipo y por lo tanto creo que la explicación de Irene junto con la de Dieter son las más coherentes para entender la alineación del otro día que vuelve a poner que vuelve a poner en evidencia vuelve a poner en evidencia la situación que vive Isco en este momento que no está enferma ni es el agrado de Solari cosa que es muy respetable el entrenador está tomando decisiones valientes y por lo tanto bueno pues si encima llegan las victorias como ha llegado este fin de semana pues tendrá que seguir tomando decisiones valientes yo creo que sí por favor yo creo que la muy en la línea de lo que habéis hablado claro ya sabiendo que han recibido alabanzas no vas a aportar nada nuevo yo siempre aporto cosa que tú lo haces con dificultad perdóname en el fútbol digo en el fútbol no quiero decir que yo creo que fue un ejercicio por parte de Solari de sensatez de sensatez no de de lo que hay de sensatez él valoró lo que tiene no solamente en defensa sino en medio campo porque una de las opciones que tiene que tomar la decisión Solari es de que Casemiro no está bien y Casemiro es el que tiene que ir a tapar normalmente los balones laterales que valga la redundancia los laterales dejan sus espacios entonces ¿qué hace? pone dos laterales o dos carrileros laterales con lo cual sabes que en el momento que se pierde el balón esos dos van a coger sus posiciones y van a tapar una parte importante del campo así que está más protegiendo a Casemiro sí pero fíjate que eso que es verdad ¿por dónde entró el Betis cuando creó peligro? por el medio cogiendo a Casemiro en las paredes que no llegaba ya pero para eso tienes tres centrales sí pero que te digo que porque estaban los tres centrales luego detrás el Betis creó peligro pero hasta una zona determinada del Real Madrid o sea no hizo hasta la espalda de Casemiro y de pronto llegaban los tres centrales ahí empezaban los tres centrales a trabajar o sea que yo creo que el planteamiento fue correctísimo y con las personas adecuadas para el partido que tenía pero tú lo seguirías planteando tú jugarías con este sistema no con estos jugadores con este sistema yo con los jugadores en forma me cuesta poner tres centrales a mí también me cuesta yo pondría el típico cuatro con los dos carrileros insisto con los dos con todos los jugadores en forma que cada uno asuma su parte de responsabilidad tanto en ataque como en defensa tiene la palabra Vicente por si no me la iba a quitar y quiero decir para aportar algo no sé que Vicente me ha dicho diferente que sí que me parece que aunque parezca una tontería por parte de alguno Benzema hizo mucho daño en la no aparición de la segunda parte correcto porque Benzema es un jugador un jugador que aguanta la pelota que sale en contraataque con una brillantez no conduciendo sino con un toque y eso descongestiona mucho al equipo me dejas que te añada algo a esa brillante aportación el Benzema sobre todo es brillante hoy de todas formas todo gracias sobre todo el Benzema de esta temporada el Benzema de me toca a mí aparecer de tiene que notarse porque es verdad que Solari cogió y dijo voy a poner a los que están en mejor forma y voy a poner a los que sé que tienen unas ganas de salir al campo para dejarse la piel sea Brahim sea Cristo sea Valverde sea Reguilón pero claro cuando hay algunos jugadores que están empezando en esto pues la cosa pesa y Benzema estaba ejerciendo también de líder estaba ejerciendo oye vengo aquí tranquilos dármela a mí que yo la aguanto estuvo excelso el otro día se notó muchísimo su ausencia de hecho yo creo que es el gran descalabro en la segunda mitad del Real Madrid no es comparable a otras segundas mitades de otros días porque el Madrid tenía muy controlado que por cierto no lo oirán en otros días esto que voy a decir no lo leerán ni escucharán en otros medios de comunicación el Madrid hizo que el Betis no tuviera ni una sola ocasión durante los primeros 45 minutos digo eso porque el viernes tuvimos una acalorada discusión en este programa ¿qué ibas a decir Irene? porque ha sido escucharle no no que es respecto a yo hablo de fútbol porque lo demás respecto a lo de la segunda parte estaba hablando de fútbol sí lo sé pero que me ha venido me ha venido a la cabeza respecto a la segunda parte y la ausencia de Benzema es que cuando tú juegas con carrileros y además si son de perfil más laterales es un sistema que te cuesta mucho instaurarte en campo contrario sobre todo si partes de muy atrás entonces si el rival te quita balón te somete te mete atrás ganar alturas cuando solo tienes un jugador descolgado es muy complicado porque hasta que esos jugadores de banda se instauran en campo contrario necesita gente que aguante el balón por eso yo no comparto con vosotros o con Dieter en concreto y sí con Isidoro que a mí no me gusta que el Madrid juegue con tres centrales porque yo entiendo pero déjame terminar déjame terminar déjame terminar yo digo que me parece una opción que no me gusta desterrar el otro día no gustándome me parece que fue la mejor opción frente al Betis y viendo los que tenía disponibles Solari pero no me gustan líneas generales porque yo comprendo que Irene lo utilice porque Irene ha demostrado no solamente que es la entrenadora revelación de la liga de verduras sino que tiene muy poco de lo que sacar partido y por lo tanto necesita primero no encajar y luego ya veremos qué ocurre y por eso utiliza a TES comparto el dato de que este año son muchos los equipos que ganan pero porque si miras la clasificación son equipos que salvo el Sevilla que está muy arriba con una línea de tres centrales el resto son equipos pequeños y el Sevilla no estaba llamado a estar tan arriba pero Madrid y Barça los grandes incluso el Chelsea de Conte ganando la Premier tampoco me parece que sea correcto que juegue con una línea de tres yo creo que como decía Irene el esquema lo sostiene los jugadores y las actitudes tú puedes jugar con tres centrales y estar jugando solo con tres defensas y estar jugando no con los laterales de los que hablaba Irene pero es que yo por eso he empezado diciendo preguntando que yo apostaba por ese sistema pero no con unos perfiles tan defensivos a mí que ir contra el Leganés jugara con tres centrales con los dos laterales arriba con un medio centro pones a Marcos Llorente y por delante pones a Modric y a Isco a Modric y a Asensio y no es lo mismo yo particularmente creo que es un sistema una elección de contingencia ante una situación en la que el Real Madrid tiene muchas bajas pero también creo que no entendería el Bernabéu jugar con tres centrales y dos medios centros de corte defensivo Valverde y Casemiro y creo que no sé cuántas bajas tiene el Real Madrid para mañana Vicente pero creo que en el Bernabéu o sea tú no lo entiendes Dieter dice que sí que él sí lo ve oye que el Madrid no va a jugar en el Bernabéu si no digo el próximo partido tampoco vas a ir digo el próximo partido que tenga el Madrid en el Bernabéu no sé cuántas bajas va a tener pero lo que me pregunto es si con estas bajas y con todo lo que tiene lo llena que tiene la enfermería del Real Madrid el Bernabéu entendería jugar con tres centrales dos carriles y dos medios centros defensivos porque yo me lo pregunto son ocho las bajas pero para el próximo partido del Bernabéu que desde luego no es un partido menor y ahí sí que el Bernabéu va a exigir la presencia de Dieter Brandao el próximo sábado frente al Sevilla cuatro y cuarto cuatro y cuarto de la tarde estaremos pendientes si se va en el 78 o no depende además ya te aviso que si juega mi hija a la misma hora el partido que veo es el de mi hija yo entiendo a Pitarte que seré un mal madridista por eso pero no te preocupes ya está si lo entiendes no pasa nada no te preocupes no te preocupes que cargaré con eso lo eres me parece bien que lo asumas ¿te puedo decir una cosa? no, espérate que estaba portando la información que son los jugadores que ya se están ejerciendo para tratar de llegar el sábado a ese encuentro Asensio, Llorente Courtois que probablemente pueda llegar a tiempo y Kroos podrían estar podrían llegar vamos a ver que ocurre los próximos días mañana no evidentemente frente al Leganés pero alguno de ellos podría llegar al sábado ojalá Solar independientemente del esquema de juego que elija independientemente del esquema de juego que elija haga lo que hemos dicho a la elección el método ¿quién es lo que está mejor? estos once y con estos once ¿qué pongo en el campo? a ver Isidoro concluye que aquí hay una pregunta que os quiero hacer Valverde no es un medio centro de corte defensivo lo que pasa es que está asumiendo parte de lo que el equipo adolece estoy encantado porque no pasa nada que si no no se hizo un partidazo el otro día pero te quiero decir que no le encasilles comparado con otros es más defensivo de la misma manera y comparados con otros es más ofensivo de la misma manera que Kroos juega muchas veces demasiado retrasado en el Madrid yo creo yo creo porque creo que tiene llegada bueno eso es otra cosa pero yo creo que Valverde lo que hace porque es obediente pues es hacer lo que le dice el entrenador espera no dejes pasar el comentario que es muy interesante sobre todo porque recordemos Kroos nace como jugador que quiero haceros otra pregunta de otra cosa es muy interesante porque Kroos nace como oye que hemos venido a hablar de fútbol no de lo que a ti te dé la gana a ver pero tú quién eres aquí Juan Pablo tú de qué vas a ver estoy a punto de cerrar el boli y coger mis papeles los del informativo y los del programa y largarme a comer yo te digo una cosa yo te digo una cosa por concluir este debate yo creo que Kroos se le ha pasado las ganas de pelear por el equipo así de claro te lo digo por lo menos hasta lo que yo he visto desde hace algún tiempo no tiene ese esa chispa que tienen ahora algunos jugadores en medio campo pero es que eso es tan evidente que no estoy diciendo ninguna tontería o sea que Kroos es un magnífico jugador y que si pone esas ganas volverá a ser un grande de Europa sin ninguna duda pero de momento no lo tiene pero desde luego el otro día el que sí que demostró que tiene ganas de ganar y ha mejorado mucho físicamente es Luka Modric al que se le nota mucho más sobre el terreno menudo partidazo se hace notar además la celebración del gol es una celebración de rabia de pasión de escudo se pegó una paliza y además tiene mucho más espacio en el centro jugando con los dos o uno de los dos medio centros abiertos ¿sabéis a quién le beneficia especialmente un sistema como el que jugó el otro día el Madrid? a Gareth Bale cuando esté Gareth Bale viene y no se lesione ¿en lugar de quién? no, en lugar de quién no digo que a Gareth Bale con un Madrid jugando de esta manera lo que pasa es que claro todos tienen que defender y el otro día corrieron y defendieron todos al espacio al contraataque es cuando te mata Gareth Bale Vinicius y Benzema que son los únicos también trabajaron estuvieron muy bien también trabajaron Juan Pablo todo tuyo no, quería preguntaros sobre los datos que he visto yo esta mañana vamos, si queréis comentarlos si tenéis a bien si no podéis seguir hablando del 9 no quieres a un 9 no, quería preguntaros por el dato que había esta mañana creo que era esta mañana ya no se ha venido donde sobre el primer clasificado que es el Barça que es el peor clasificado el que está más cerca del descenso de los últimos 12 años ese dato vosotros ¿cómo lo interpretáis? yo veo percibo este año que no sé si es por el Bar que le saca 5 puntos al segundo no sé no sé si es que es el Atleti no sé si es por el Bar no sé si es porque es temporada post-mundial y por lo tanto los picos de preparación física y de cansancio y todo esto no tienen nada que ver con otros años no sé si es porque ha decaído el nivel de los equipos grandes no sé cuál es el motivo exacto o una mezcla aporta algo no Vicente ya te he puesto tres sobre la mesa para que elijas o te quedes con los tres o con ninguno pero evidentemente estamos viendo una igualdad que no se veía en años anteriores ¿a quién lo atribuyes tú Dieter? a todo un poco incluso también a la mejora de los equipos y que han recibido pasta de contratos televisivos que han sabido arramplar y arañar fichajes de algún lado y que el hecho de la supremacía del Real Madrid en la Champions y que eso haya opacado cualquier otra competición este año ha llevado a algunos a centrarse también más en la Champions el Barcelona empezó la temporada diciendo no os preocupéis que este año ya vimos que el año pasado el doblete no sirvió para nada este año iremos a por la Champions el Atleti juega la final de la Champions en su estadio pero también el Madrid pues está como está también es cierto que yo creo que los equipos no hacen las pretemporadas o no inician las temporadas con los mismos objetivos todos con lo cual los grandes Madrid Barcelona Atleti los que quieras meter Sevilla piensa que tienen que acabar la liga o la temporada bien por lo tanto sus inicios tienen que ser un poquito más progresivos casi todos los baches verás como a partir de la segunda vuelta los equipos grandes van creo yo van a fallar menos porque ya la estabilidad es mayor pero cuando empiezas tienes un título que disputar a principio de temporada te tienes que preparar inmediatamente para eso pero luego te dejas ir no sé yo creo que ahí no tengo ni idea pero entiendo que los preparadores físicos son diferentes los objetivos que persiguen en uno en ese sentido el mes de enero el mes de enero es dificilísimo o sea que tienes partido cada tres o cuatro días vosotros también Irene o sea vosotros clasificados para la siguiente a la Copa de la Reina sí justo esta semana tenemos parón por selección y luego ya tenemos liga y tenemos ya jornada entre semana con Copa de la Reina ¿y cómo gestionas tú eso cuando tienes doce o trece jugadoras de la primera plantilla disponibles? pues sinceramente en la Copa de la Reina vamos a intentar contar con gente de filial y causar las menores bajas posibles para la liga porque nuestro objetivo es la permanencia y se nos está haciendo un poco largo no sé si podremos traer algo o qué pero la verdad que estamos teniendo problemas ahí ¿estáis sondeando la Premier para fechar? mira y respecto a la pregunta que has lanzado antes Juan Pablo yo creo que también estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y creo que ahora los equipos pequeños están mucho más preparados creo que el fútbol ha dado un cambio el fútbol se está convirtiendo en mucho más como mucho más académico en el sentido de que se preparan muy bien los partidos los planteamientos y profesionalizado y es muy difícil es que siempre hablamos el grande tiene que ganar sí o sí pero es que cuando tienes un equipo que a lo mejor a nivel individual uno por uno es mucho peor pero a nivel colectivo está muy ordenado tiene mucho compromiso y tácticamente está muy trabajado al detalle y tiene la tecnología y los medios para hacerlo eso es complicado se iguala todo mucho Martín Presa que nos estás escuchando que lo sabes perfectamente es el presidente del rayo para que no lo hagas le hemos pedido muchas cosas a lo largo de esta temporada señor presidente del rayo gallecano pero las chicas oye estamos en mercado de invierno no es exactamente igual el mismo periodo o no sí tenemos ahora la posibilidad de traer algo ya estamos mirando algo o sea la verdad que el presidente se ha preocupado rasquese el bolsillo peluca para Raúl de Tomás y pasarlo no vale para el rayo para el primer equipo es una castaña Raúl de Tomás que diría pitarte es un paquete en pretemporada demostró que no valía para el Real Madrid bueno creo que Lopetegui le dijo que se quedara en el banquillo y él dijo yo prefiero jugar pero bueno puede ser que esté equivocado en pretemporada demostró que en ese momento no valía para el Real Madrid cosa que no hizo Reguilón que Reguilón no llegó a Miami para quedarse y se quedó porque se comió se comió el campo ¿cuál es el 9 que estás negociando tú no para Irene sino para el Madrid? bueno sabéis que el 9 que está sonando es Christophe Piatek que es el delantero Piatek que es el delantero del Genoa en la Serie A en el cancho segundo máximo goleador tras Cristiano Ronaldo gran inicio de temporada incluso histórico por marcar en los 6 primeros partidos de la Serie A lleva 13 hasta el momento el año pasado también se hinchó a marcar goles es un delantero joven es del perfil de los delanteros de los jugadores que va fichando el Real Madrid ¿crees que el Real Madrid va a fichar algo en invierno? no vale pero quiero decir he empezado diciendo que es del que se está hablando el entorno del jugador ha reconocido cierto sondeo por parte del Real Madrid repito el señor Real Madrid no ha descartado por lo menos no ha descartado el señor Real Madrid o uno de los señores Real Madrid tiende a decir que no va a haber ningún fichaje más en lo que resta de temporada para el conjunto blanco es decir que el señor Real Madrid es un ente que lo forman varias voces lo forman varias voces me gustaría aclarar porque hay mucha gente que me pregunta por la calle que me dicen no confundas a la gente hay gente que me dice es Florentino no es uno y trío por boca de Florentino ya hablo yo son varios entes dentro de por boca de Florentino ya hablo yo por boca de Florentino ya hablo yo cuando me refiero al señor Real Madrid es un señor Real Madrid puede ser señor o señora también el portavoz de Florentino Pérez aquí en el representante en la tierra de Florentino Pérez en la tierra de Madrid está bien perfecto bueno entonces es uno de los jugadores de los que se está hablando que se habla de una opción de cesión para posible compra a final de temporada el Milan también estaría interesado en el jugador tras la salida de Pipita y Wenz y se cierra toda esa operación rumbo a Londres para jugar con el Chelsea también está Morata dando vueltas en el mercado no sabemos dónde va a terminar el Atlético eso en el en el Metropolitano se ve con buenos ojos Irene tú crees yo creo lo de siempre que si llega y y me da ese empujón al Atlético pues al Atlético desde el chiquitito anda pero como no en este caso hay que aclarar que toda su familia y yo creo él no lo sé porque yo no lo he tratado como lo ha tratado Isidoro pero toda su familia es muy colchonera muy del Atlético y me consta según me contaba gente del entorno que incluso el abuelo estaba como muy molesto no le quería ver jugando de blanco y todo hasta que empezó a jugar de blanco y metió goles y en fin bueno pues nada el ganador del lote de ibéricos de tu jamón directo de la semana pasada es Rafael Martínez a Palma de Mallorca se va el lote de ibéricos de tu jamón directo pues nada pues muy bien pues estupenda hoy juega hoy juega el Valencia de Marcelino que trae un resultado adverso de Gijón vamos a ver qué es lo que pasa porque insisto fue dramático el partido del otro día contra el Valladolid en el estadio de Mestalla y el de esta noche para Marcelino puede ser tremendo el Valladolid y el Getafe también juegan hoy que son dos de los equipos revelación sobre todo más el Getafe que el Valladolid ha perdido un poco de fuelle bueno pues partidos de Copa del Rey ya mañana el Madrid etcétera etcétera hablaremos un poquito mañana del Madrid supongo ya que no hemos hablado casi en el programa y estas cosas Dieter ¿con qué vas a abrir? gracias nada a ti gracias por hablar del Madrid cuando no estoy yo estaba siendo sarcástico pero gracioso que pues mira vamos a hablar de lo que es la noticia del día ha habido una un inicio de debate de investidura en el Parlamento de Andalucía y la noticia al menos hoy no ha estado tanto dentro de ese Parlamento como sería lo lógico y lo normal sino fuera de ese Parlamento y de esta anomalía democrática vamos a hablar y a lo mejor creo que podemos arrojar algún tipo de cifra que nos ayude a entender a todos qué es lo que ha pasado y lo que va a pasar esta tarde que hay no sé cuántas manifestaciones dentro de ese Parlamento el viernes informa nuestro compañero Pablo Montesinos estará Soraya Sán ante Santa Marta el próximo viernes padre del amor hermoso seguro que es por la tarde y le caza a Dieter es que vamos estoy convencido ahora llamo a Pablo por la tarde no puede ser os recuerdo que tienen que estar en Madrid el viernes ahora llamo que hay convención nacional ahora llamo a Pablo Montesinos se quedan con Dieter adiós